De verdad, mira, pedimos al cupo y nos vamos. Ese año es un viaje súper romántico. Muy grande, nos vamos a París. ¿Qué pasó? No, 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 ¿qué pasa? ¿Cómo te lo metas parando? No, no, no me siento. Compañero, ve. Tengo un dolorcito de muela. Usted no sabe por aquí ir a una farmacia. Aquí a la esquina tienes dos farmacias. Dos, bueno. ¿Y el señor aún no llega? No, tengo idea. ¿Qué le pasó? No se equivoque de farmacia. Si en vez de griques a lo que buscas un verdadero experto en medicamentos, usas tecnología.